¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Dependiendo del lugar en el que usted se encuentre, soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y en el día de hoy quiero compartir con todos vosotros una exquisitez de receta. En esta ocasión se trata de la receta de atún o tuna vegana envuelta en hojas de remolacha. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando de este tópico a partir de este momento. Y les invito a mirar por favor detenidamente esa diapositiva. Miren qué linda receta. Lo que hay dentro es una imitación del atún, tuna o bonito, que son todos sinónimos de este pescado tan socorrido en su versión vegana. O sea, es una imitación porque no tiene nada de origen animal, aunque el sabor es muy parecido. O les puede recordar a aquellas personas que se han pasado un estilo de vida saludable y han dejado de lado todas las carnes provenientes de los animales, incluyendo los pescados, les puede recordar eso que comían, pero en una versión sana. Además, esta receta, esta receta de atún, tuna o bonito vegano, está envuelta en hojas de remolacha. Y estoy segura de que más de uno habrá dicho, ¿cómo que hojas de remolacha? ¿Las hojas de remolacha se comen? Pues sí, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, son un excelente alimento. Yo a veces las adquiero en tiendas de productos naturales. Eso sí, para poder envolver esta receta de atún vegano en la hoja de remolacha, yo necesito que esas hojas sean hermosas, que estén frescas. Yo necesito conseguir las mejores hojas para que esta envoltura me quede con una presentación correcta. Pero vamos a comenzar la presentación de la receta recordando lo que Dios dijo al antiguo pueblo de Israel en Levítico 11, 9 al 12, con motivo de la asignación de los alimentos que en ese momento puntual de la historia de la humanidad, Él le había hecho a toda la humanidad para su sostenimiento. Levítico 11, 9 al 12. El Señor dijo, Eso sí, él puso una limitación. Él dijo, solo pueden comer aquellos peces que tengan aletas y escamas. Dice además este versículo, Es así como termina este pasaje bíblico. Nunca fue el plan de Dios que los seres humanos se alimentasen de ningún tipo de carnes de animales muertos, incluyendo los que vienen del mar. Pero en momentos puntuales de la historia de la humanidad, Él dio permiso por X razones que no viene al cuento analizar en estos momentos. Esos peces que podían comer los seres humanos tenían que tener aletas y escamas. Esas fueron las instrucciones que el Señor nos dio desde el principio de los tiempos. Yo quiero comentarles qué cosa es el atún, tuna o bonito. Y para ello recurrí a una fuente fiable. Allí se nos dice, El atún es el pescado más capturado y consumido en todo el mundo. Y son los países asiáticos los que encabezan la lista de capturas por ser su carne muy apreciada y valorada por la población. Se trata de un pez de gran envergadura. Un ejemplar medio de atún pesa alrededor de 100 a 150 kilos. Y ojo al dato con esta información, porque esto es básico para lo que les voy a comentar dentro de un momentito. Lo que lo convierte en un gran depredador. O sea, él se come muchísimos peces que son mucho más pequeños que él. El atún se encuentra distribuido por todos los océanos y su consumo fresco se extiende de mayo a septiembre. Nos dice además esta fuente. Sin embargo, su versatilidad hace que dispongamos de atún durante todo el año en múltiples variantes, especialmente en conserva. Muchísimas gentes comen casi cada diario atún, tuna o bonito. Puede vivir entre 15 y 30 años y realiza grandes migraciones ayudándose de sus sensibles sentidos como la vista y el oído. Además, es un pez sumamente aerodinámico, por lo que su agilidad para moverse en el agua es máxima. El famoso mito de que es un pescado de sangre caliente tiene parte de verdad, ya que debido a su intensa actividad muscular, es capaz de incrementar levemente su temperatura corporal y poder combatir el frío ambiental, lo que le capacita para evitar aguas más frías. A pesar de que se clasifica como pescado azul, esto nada tiene que ver con el color de su carne, que tiene un tono rojizo, producido por la intensa cantidad de hemoglobina y mioglobina, dos pigmentos de la sangre y el músculo que aportan este color. Las variedades más consumidas de atún, aunque no son las únicas, son atún rojo, atún blanco o bonito del norte y atún de aletas amarillas, que es el que usted tiene representado en esta diapositiva. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el atún es un pez enorme, es un gran depredador. Y aquí tenemos un gran problema. Aunque es un pez que tiene aletas y escamas, tiene escamas muy pequeñas, pero las tienen, pues resulta que como es tan grande y se alimenta de los peces más pequeños, pues tiene contenidas en sus entrañas muchísima contaminación. Es de los pescados más contaminados que hay en estos momentos a nivel mundial. Está muy contaminado con mercurio. Los mares están llenos de mercurio. Y a diferencia de las algas marinas, que son las verduras del mar, que no almacenan este mercurio, los animales sí que lo almacenan en su tejido adiposo, en su tejido graso. Por lo tanto, si el pez es muy grande, él tiene en sí mismo, además de su propia toxicidad, la que se añade debido a que se ha comido otros peces que también están contaminados. Y esto es importantísimo que lo comprendamos. ¿Saben ustedes, mis queridos amigos y amigas que me escuchan? Les doy un dato. Si entran en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano rector en materia de salud a nivel mundial, usted va a encontrar que hay un listado de peces cuyo consumo está desaconsejado, o por lo menos la Organización Mundial de la Salud está recomendando a la población que minimicen su consumo debido a la cantidad de mercurio que tiene. Y el atún encabeza la lista de los peces más contaminados. Por lo tanto, aunque sea un pez que en un momento X de la historia de la humanidad, el Señor Dios, nuestro Creador, permitió que los seres humanos consumieran, a día de hoy ya ese consumo no es recomendado, porque ese pez está contaminado de mercurio, que es una gran toxina para todo nuestro sistema. Hay muchísima gente, ya les decía, que comen atún, tuna o bonito. Pero nosotros tenemos que aprender a movernos hacia opciones más inteligentes. En este caso, les quiero presentar una opción vegana de este atún, tuna o bonito. Por supuesto, no tiene nada que ver con este pez. Solamente he hecho referencia a este nombre para que podamos saber de qué estamos hablando. Va a tener un sabor amar intenso. Va a tener un sabor, esta receta, muy parecido al que nos brinda un plato tradicional hecho a partir de atún, tuna o bonito. Tenemos que movernos hacia estas opciones, porque debido a la contaminación de los mares, el atún, tuna o bonito ha dejado de ser en gran medida un alimento limpio. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Aquí tenemos la receta. Y los ingredientes que les voy a dar son los suficientes como para cubrir cuatro raciones o cuatro porciones. Se necesita, en primer lugar, una taza mediana de soya orgánica texturizada y lavada a conciencia con agua pura. Además, necesito una taza y media grande de caldo de verduras. Una cebolla cortadita, ya sea morada o blanca, la que usted tenga a mano. Dos ajos pelados y machacados. Dos dientes de ajos grandes. El jugo de un limón grande, de una a dos cucharadas soperas de algas marinas de secada de su preferencia. Las algas marinas las venden en tiendas de productos naturales. Son exquisitas y, a diferencia de los peces, aún de aquellos que la Biblia ha denominado como animales limpios, no tienen la carga de mercurio que tienen estos animales marinos. Que ya les comenté que el mercurio se acumula en el tejido adiposo. Las algas tienen la capacidad de limpiarse de todas esas toxinas. Por lo tanto, son un alimento sumamente recomendado. Con respecto a las algas marinas y la conveniencia de su consumo, porque se consideran además un superalimento, y tienen una carga, por ejemplo, de minerales que están muy por encima de las verduras terrestres, por eso les recomiendo ver un tema que pueden encontrar dentro de la sección de videos de este su canal de YouTube, Salud a la Carta, y que se llama Algas Marinas, las verduras del mar. Usted se va a asombrar de lo que va a descubrir en ese video. Necesito además una cucharadita de hierbas provenzales, que las venden en tiendas de productos naturales. No son más que hierbas aromáticas desecadas. Mayonesa vegana de tofu u otra de su preferencia a gusto. Y con respecto a esta mayonesa, dentro de un momentito, les voy a comentar. Necesito además sal marina o del Himalaya a gusto, y hojas frescas y grandes de remolacha, como para que puedan sostener el relleno. El procedimiento es sumamente sencillo. Poner la soya texturizada, que también la venden en tiendas de productos naturales, y el caldo de verduras en un recipiente de vidrio. Mezclar y dejar en la nevera unas 4 horas, para que la soya absorba todo el líquido y se hidrate. Va a crecer muchísimo. Ustedes van a ver el tamaño que va a adquirir. Por lo tanto, necesitan ponerlo en una vasija de cristal grande. Después de pasado ese tiempo, pues lo que tengo que hacer es escurrir el líquido sobrante. El líquido que no haya pasado a formar parte de esa soya. Agregar el resto de los ingredientes, excepto la mayonesa vegana. Y revolver. Deja reposar media hora más en la nevera, a fin de que todos los sabores se entremezclen. Las algas marinas en polvo le van a añadir un intenso sabor amar, que va a imitar perfectamente el del atún, tuna o bonito. Después de pasar de ese tiempo, debo sacar de la nevera y agregar la mayonesa vegana. Y volver a mezclar. Se puede consumir tal y como muestra la foto, así envuelto en las hojas de remolacha, o también con tostadas o galletas integrales, o acompañando una ensalada, pasta o arroz. Porque al fin de cuentas es la alternativa vegana del atún, tuna o bonito. Esto es una exquisitez de receta, que además queda muy bonita cuando la preparamos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, podemos disfrutar de algo que nos recuerde el atún, la tuna o el bonito que solíamos comer, sin tener que arriesgarnos a incorporar en nuestro sistema todos esos contaminantes que lamentablemente a día de hoy forman parte de esos peces, aunque en un principio el Señor los declaró como animales limpios y que podíamos comer e incorporar a nuestro sistema. Cuando les comenté acerca de los ingredientes, les dije que dentro de un ratito les comentaría con respecto a la mayonesa vegana de tofu. Usted se preguntará, ¿y cómo se hace esa mayonesa? Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, en estos momentos no les voy a dar la receta, pero lo que sí voy a hacer es remitirle también a la sección de vídeos desde su canal de YouTube, Salud a la Carta. Allí usted va a encontrar un vídeo que se titula 18 recetas de mayonesa vegana. Dentro de esas recetas está la receta de mayonesa de tofu vegana. Usted puede utilizar para esta preparación esa mayonesa de tofu o la que usted quiera. Aquí tiene 18 opciones diferentes de mayonesas absolutamente sanas y deliciosas, con las cuales ustedes pueden enriquecer preparaciones como estas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hasta aquí nuestro tema de hoy, que una vez más les recuerdo que ha sido la presentación de la receta de atún, tuna o bonito vegano envuelto en hojas de remolacha. Yo espero y deseo que lo que hoy hemos compartido haya tenido un valor práctico para su vida, que se anime a preparar este tipo de recetas y a compartir estos vídeos con otras personas, porque es la manera que tenemos de ayudar a instruir a la gente. Saben, gracias a Dios hay mucha gente que está tomando conciencia acerca de la necesidad que tenemos de cambiar hacia un estilo de vida saludable que incluya una dieta correcta a fin de mantenernos sanos. Sin embargo, tener el deseo no basta. Muchas de esas personas no tienen las herramientas, no saben cómo elaborar recetas sencillas, económicas y que a la vez resulten nutritivas y deliciosas al paladar. Nosotros aportamos nuestro granito de arena al mejoramiento de la humanidad cuando ayudamos a difundir vídeos como estos. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que sobre su vida y también sobre la mía, Dios tenga bien derramar raudales de bendiciones del cielo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!